audio libros jorge estupiñan la nueva forma de leer libros presenta el rey de trébol de la escritora británica agatha christie la verdad observé dejando el daily newsmonger a un lado tiene más fuerza que la ficción la observación no era original pero pareció gustar a mi amigo que ladeando la cabeza de nuevo se quitó una mota imaginaria de polvo de los bien planchados pantalones y observó qué idea tan profunda mi amigo hustings es un pensador sin enojarme por la evidente ironía di un golpecito sobre el periódico que acababa de soltar de la mano lo ha leído ya pregunté sí y después de leerlo lo he vuelto a doblar simétricamente no lo he tirado al suelo como acaba usted de hacer con una lamentable falta de orden y de método esto es lo peor de puerot el orden y el método son sus dioses y les atribuye todos sus éxitos entonces ha leído la nota del asesinato de henry redmond el empresario él ha originado mi reciente observación porque es cierto que no sólo la verdad es más fuerte que la ficción sino asimismo mucho más dramática vea por ejemplo esa sólida familia de la clase media los oyender el padre la madre el hijo la hija son típicos como tantos cientos de familias de este país los hombres van al centro de la ciudad todos los días las mujeres se ocupan de la casa sus vidas son pacíficas monótonas incluso anoche estuvieron sentados en el salón de su casa de dismit en strijan jugando al bridge de improviso se abre una puerta de cristales y entra en la habitación una mujer tambaleándose lleva manchado de sangre el vestido de seda gris antes de caer desmayada al suelo dice una sola palabra asesinado la familia la reconoce al punto es valerie sinclair famosa bailarina de quien habla todo londres habla usted por sí mismo o está refiriendo lo que dice el daily new monger interrogó puerot con ánimo de puntualizar el periódico entró a último momento en prensa y se contentó con narrar hechos escuetos a mí me han impresionado enseguida las posibilidades dramáticas del suceso puerot aprobó pensativo mis palabras donde quiera que exista la naturaleza humana existe el drama solo que no siempre es como uno se lo imagina recuérdelo sin embargo me interesa ese caso porque es posible que me vea relacionado con él de verdad si esta mañana me llamó por teléfono un caballero para solicitar una entrevista en nombre del príncipe paul de mauritania pero que tiene eso que ver con lo ocurrido usted no lee todos nuestros periódicos me refiero a esos que relatan acontecimientos escandalosos y que comienzan por nos cuenta un ratoncito o a un pajarito le gustaría saber vea esto yo seguí el párrafo que me señalaba con el grueso índice desearíamos saber si el príncipe extranjero y la famosa bailarina poseen en realidad afinidades y si a la dama le gustaba la nueva sortija de diamantes bueno continúe su historia quedamos en que madmo hacer sin crear se desmayó en dismit sobre la alfombra del salón lo recuerda yo me encogí de hombros como resultado de sus palabras los dos oyenders salieron uno en busca de un médico que asistiera a la dama que sufría una terrible conmoción nerviosa y el otro a la jefatura de policía desde donde tras contar lo ocurrido los acompañó a mondesir la magnífica villa del señor ritmo que se halla a corta distancia de dismit allí encontraron al gran hombre que dicho sea de paso goza de mala fama tendido en la mitad de la biblioteca con la cabeza abierta yo he criticado su estilo dijo puerot con afecto perdóneme se lo ruego aquí tenemos al príncipe nos anunciaron al distinguido visitante con el nombre de conde feodor era un joven alto extraño de barbilla débil con la famosa boca de los moranberg y los ojos ardientes y oscuro de un fanático messiah puerot mi amigo se inclinó messiah me encuentro en un apuro tan grande que no puede expresarse con palabras puerot hizo una demanda inteligencia comprendo su ansiedad mademoiselle sinclair es una amiga querida no es cierto el príncipe repuso sencillamente confío en que será mi mujer puerot se incorporó con los ojos muy abiertos el príncipe continuó no seré yo el primero de la familia que contraiga matrimonio morganático mi hermano alejandro ha desafiado también las iras del emperador hoy vivimos en otros tiempos más adelantados libre de prejuicio de casta además mademoiselle sinclair es igual a mí posee rango supongo que conocerá su historia o por lo menos una parte de ella corren por ahí en efecto muchas versiones románticas de su origen dicen unos que es hija de una irlandesa gitana otros que su madre es una aristócrata una archiduquesa rusa la primera versión es una tontería desde luego repuso el príncipe pero la segunda es verdadera aunque está obligada a guardar el secreto valery me ha dado a entender eso además lo demuestra sin darse cuenta y yo creo en la ley de herencia monsieur puerot también yo creo en ella repuso puerot pensativo yo moi qui vous parlez he presenciado cosas muy raras pero vamos a lo que importa monsieur le prince que quiere de mí que es lo que teme puedo hablar con franqueza verdad se hallaba relacionada mademoiselle de algún modo con ese crimen porque conocía al señor ritmo naturalmente sí él confesaba su amor por ella y ella ella no tenía nada que decirle puerot le dirigió una mirada penetrante pero la que tenía tenía motivos el joven titubeó le diré conoce a sara la vidente no es maravillosa consultela cuando tenga tiempo valery y yo fuimos a verla la semana pasada y nos echó las cartas habló a valery de unas nubes que asomaban en el horizonte y le predijo males inminentes luego volvió la última carta era el rey de trébol dijo a valery tenga mucho cuidado existe un hombre que la tiene en su poder usted le teme se expone a un gran peligro sabe de quien hablo valery estaba blanca hasta los labios hizo un gesto afirmativo y contestó si si lo sé las últimas palabras de sara a valery fueron cuidado con el rey de trébol le amenaza un peligro entonces la interrogué me aseguró que todo iba bien y no quiso confiarme nada pero ahora después de lo ocurrido la noche pasada estoy seguro de que valery vio a ritmo en el rey de trébol y de que él era el hombre a quien temía el príncipe guardó brusco silencio ahora comprenderá mi agitación cuando abrí el periódico esta mañana suponiendo que en un ataque de locura valery pero no es imposible no puedo concebirlo ni en sueños puerod se levantó del sillón y dio unas palmaditas afectuosas en el hombro del joven no se aflija se lo ruego déjelo todo en mis manos irá a stridham sé que está en dismit postrada por la conmoción sufrida iré enseguida ya lo he arreglado todo por medio de la embajada tendrá usted acceso a todas partes marchemos entonces ¿quiere acompañarme? au revoir monsieur le prince montdesill era una preciosa villa moderna y cómoda una calzada para coches conducía a ella y detrás de la casa tenía un terreno de varias hectáreas de magníficos jardines en cuanto mencionamos al príncipe Paul el mayordomo que nos abrió la puerta nos llevó al instante al lugar de la tragedia la biblioteca era una habitación magnífica que ocupaba toda la fachada del edificio con una ventana a cada extremo de las cuales una daba a la calzada y otra a los jardines el cadáver yacía junto a esta última no hacía mucho que se lo habían llevado después de concluir su examen la policía ¡qué lástima! murmuré al oído de Puerot la de pruebas que habrán destruido mi amigo sonrió ¡eh! 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 ¡cuántas veces habré de decirle que las pruebas vienen de dentro! en las pequeñas células grises del cerebro es donde se halla la solución de cada misterio se volvió al mayordomo y preguntó supongo que a excepción del levantamiento del cadáver no se habrá tocado la habitación no señor se halla en el mismo estado que cuando llegó la policía anoche veamos veo que esas cortinas pueden cogerse y que ocultan el alféizar de la ventana lo mismo sucede con las cortinas de la ventana opuesta ¿estaban corridas anoche también? sí señor yo verifico la operación todas las noches entonces ¿debió descorreglas el propio Ritmon? así parece señor ¿sabía usted que esperaba visita? no me lo dijo señor no me lo dijo señor pero dio orden de que no se le molestase después de la cena eh señor por esa puerta se sale de la biblioteca a una terraza lateral quizá dio entrada a alguien por ella ¿tenía por costumbre hacerlo así? el mayordomo toseó discretamente creo que sí señor Fuerot se dirigió a aquella puerta no estaba cerrada con llave en vista de ello salió a la terraza que iba a parar a la calzada a su derecha a la izquierda se levantaba una pared de ladrillo rojo al otro lado está el huerto señor más allá hay otra puerta que conduce a él pero permanece cerrada desde las 6 de la tarde Fuerot entró en la biblioteca seguido del mayordomo ¿oyó algo de los acontecimientos de anoche? preguntó Fuerot oímos señor voces una de ellas de mujer en la biblioteca poco antes de dar las 9 pero no era un hecho extraordinario luego cuando nos retiramos al vestíbulo de servicio que está a la derecha del edificio ya no oímos nada naturalmente y la policía llegó a las 11 en punto ¿cuántas voces oyeron? no sabría decírselo señor solo reparé en la voz de mujer ah perdón señor si desea ver al doctor Ryan está aquí todavía la idea nos pareció de perlas y poco después se reunió con nosotros el doctor hombre de edad madura muy jovial que proporcionó a Fuerot los informes que solicitaba se encontró a Redmond tendido cerca de la ventana con la cabeza apoyada en el asiento de mármol adosado a aquella tenía dos heridas una entre ambos ojos otra la fatal en la nuca ¿yacía de espaldas? sí ahí está la prueba el doctor nos indicó una pequeña mancha negra en el suelo ¿y no pudo ocasionarle la caída el golpe que recibió en la cabeza? imposible porque el arma sea cualquiera que fuese penetró en el cráneo Fuerot miró pensativo el vacío en el vano de cada ventana había un asiento esculpido de mármol cuyas armas representaban la cabeza de un león los ojos de Fuerot se iluminaron suponiendo que cayera de espaldas sobre esta cabeza saliente del león y que de ella resbalase hasta el suelo podría haberse abierto una herida como la que usted describe sí es posible pero el ángulo en que yacía nos obliga a considerar esa teoría imposible además hubiera dejado huellas de sangre en el asiento de mármol sí contando con que no se hayan bojado el doctor se encogió de hombros es improbable sobre todo porque no veo qué ventaja puede aportar convertir un accidente en crimen no claro está qué le parece pudo asestar una mujer uno de los dos golpes oh no señor supongo que está pensando en mademoiselle sinclair no pienso en ninguna persona determinada repuso con acento suave puerot concentró su atención en la ventana abierta mientras decía el doctor mademoiselle sinclair huyó por allí vean cómo se divisa a dismit por entre los árboles naturalmente que hay muchas otras casas en la carretera frente a esta pero dismit es la única visible por este lado gracias por sus informes doctor dijo puerot venga hostings vamos a seguir los pasos de mademoiselle echó a andar delante de mí y en este orden pasamos por el jardín dejando atrás la verja de hierro y llegamos también por la puerta del jardín a dismit finca poco ostentosa que poseía media hectárea de terreno un pequeño tramo de escalera conducía a la puerta de cristales a la francesa puerot me la indicó con el gesto por ahí entró anoche mademoiselle sinclair nosotros no tenemos ninguna prisa y lo haremos por la puerta principal la doncella que nos abrió la puerta nos llevó al salón donde nos dejó para ir en busca de la señora oyender era evidente que no se había limpiado la habitación desde el día anterior porque el hogar estaba todavía lleno de cenizas y la mesa de bridge colocada en el centro con una jota boca arriba y varias manos de naipes puestas aún sobre el tablero vimos a nuestro alrededor innumerables objetos de adorno y unos cuantos retratos de familia de una fealdad sorprendente colgados de las paredes puerot los examinó con más indulgencia que la que mostré yo enderezando uno o dos que se habían ladeado que lazo tan fuerte la familia el sentimiento ocupa en ella el lugar de la estética yo asentí a estas palabras sin separar la vista de un grupo fotográfico compuesto de un caballero con patillas de una señora de moño alto de un muchacho fornido y de dos muchachas adornadas con una multitud de lazos innecesarios suponiendo que era la familia oyender de los tiempos pasados la contemplé con interés en este momento se abrió la puerta del salón y entró una mujer joven llevaba bien peinado el cabello oscuro y vestía un jersey y una falda a cuadros puerot avanzó unos pasos como respuesta a una mirada de interrogación de la recién llegada señora oyender dijo lamento tener que molestarla sobre todo después de lo ocurrido ha sido espantoso si y nos tiene a todos muy trastornados confesó la muchacha sin demostrar emoción yo empezaba a creer que los elementos del drama pasaban inadvertidos para la señora oyender y que su falta de imaginación era superior a cualquier tragedia y me confirmó en esta creencia su actitud cuando continuó diciendo disculpen el desorden de la habitación los sirvientes están muy excitados es aquí donde pasaron ustedes la velada anoche no sepa si jugábamos al bridge después de cenar cuando perdón cuánto hacía que jugaban ustedes pues la señora oyender reflexionó la verdad es que no lo recuerdo supongo que comenzamos a las 10 donde estaba usted sentada frente a la puerta de cristales jugaba con mi madre y acababa de echar una carta de súbito o sin previo aviso se abrió la puerta y entró la señorita Sinclair tambaleándose en el salón ¿la reconoció? me di vaga cuenta de que su rostro me era familiar ¿sigue aquí verdad? sí, pero está postrada y no quiere ver a nadie creo que me recibirá dígale que vengo a petición del príncipe Paul de Mauritania me pareció que el nombre del príncipe alteraba la calma imperturbable de la señora oyender pero salió sin hacer comentario del salón y volvió casi enseguida para comunicarnos que madmoacel nos esperaba en su dormitorio la seguimos y por la escalera llegamos a una bonita habitación bien iluminada empapelada de color claro en un diván junto a la ventana vimos a una señorita que volvió la cabeza al hacer nuestra entrada el contraste que ella y la señora oyender ofrecían me llamó enseguida la atención pues si bien en las facciones y en el color del cabello se parecían qué diferencia tan notable existía entre las dos la palabra, el gesto de Valery Sinclair constituían un poema de ella se desprendía una aura romántica vestía una prenda muy casera una bata de franela encarnada que le llegaba a los pies pero el encanto de su personalidad le daba un sabor exótico y semejaba una vestidura oriental de encendido color en cuanto entró Puerod fijó sus grandes ojos en él ¿Vienen de parte de Paul? su voz armonizaba con su aspecto era lánguida y llena sí, mademoiselle estoy aquí para servir a él y a usted ¿qué es lo que desea saber? todo lo que sucedió anoche absolutamente todo la bailarina sonrió con visible expresión de cansancio ¿supone que voy a mentir? no soy tan estúpida veo con claridad que no debo ocultarle nada ese hombre, me refiero al que ha muerto poseía un secreto mío y me amenazaba con él en bien de Paul traté de llegar a un acuerdo con él no podía arriesgarme a perder al príncipe ahora que ha muerto me siento segura pero no lo maté Puerod meneó la cabeza sonriendo no es necesario que lo afirme mademoiselle dijo cuénteme lo que sucedió la noche pasada parecía dispuesto a hacer un trato conmigo y le ofrecí dinero me citó en su casa a las 9 en punto yo conocía ya a Montdesir había estado en ella debía entrar en la biblioteca por la puerta falsa para que no me vieran los criados perdón mademoiselle pero no tuvo miedo de ir allí sola y por la noche lo imaginé o Valery hizo una pausa antes de contestar sí, es posible pero no podía pedir a nadie que me acompañara estaba desesperada Ritmon me recibió en la biblioteca celebro que haya muerto ¡Oh, qué hombre! jugó conmigo como el gato y el ratón me puso los nervios en tensión yo le rogué, le supliqué de rodillas le ofrecí todas mis joyas todo en vano luego me dictó sus condiciones ya adivinará las que fueron me negué a complacerle le dije lo que pensaba de él rabié, me encolericé él sonreía sin perder la calma y de pronto en un momento de silencio sonó algo en la ventana tras la cortina corrida Ritmon lo oyó también se acercó a ella y la descorrió rápidamente detrás había un hombre escondido era un vagabundo de feo aspecto atacó al señor Ritmon al que dio primero un golpe luego otro Ritmon cayó al suelo el vagabundo me hació entonces con la mano cubierta de sangre pero yo me solté me deslicé al exterior por la ventana y corrí para salvar la vida en aquel momento distinguí las luces de esta casa y a ella me encaminé los visillos estaban descorridos y vi que los habitantes de la casa jugaban al bridge yo entré tropezando en el salón recuerdo que pude gritar asesinado y luego caí al suelo y ya no vi nada gracias mademoiselle el espectáculo debió constituir un gran choque para su sistema nervioso ¿podría describirme al vagabundo? ¿recuerda lo que llevaba puesto? no, fue todo tan rápido pero su rostro está grabado en mi pensamiento y estoy segura de poder conocerlo en cuanto lo vea una pregunta todavía a mademoiselle ¿estaban corridas las cortinas de la otra ventana de la que mira a la calzada? en el rostro de la bailarina se pintó por primera vez una expresión de perplejidad pero trató de recordar con precisión eh, bien mademoiselle creo, casi estoy segura sí, segurísima de que no estaban corridas es curioso sobre todo estando corridas las primeras no importa la cosa tiene poca importancia permanecerá todavía aquí mucho tiempo mademoiselle el doctor cree que mañana podré volver a la ciudad Valerie miró a su alrededor la señora Oyender había salido estas gentes son muy amables pero no pertenecen a mi esfera yo las escandalizo bien, no simpatizo con la burguesía sus palabras tenían un matiz de amargura Puerot repuso comprendo y confío en que no la habré fatigado con mis preguntas nada de eso, oh monsieur no deseo más sino que Paul lo sepa todo lo antes posible entonces, muy buenos días mademoiselle antes de salir Puerot de la habitación se paró y preguntó señalando un par de zapatos de piel son suyos mademoiselle sí, ya están limpios me los acaban de traer ¡ah! exclamó Puerot mientras bajábamos la escalera los criados estaban muy excitados pero por lo visto no lo están para limpiar un par de zapatos bien mon ami el caso me pareció interesante de momento pero se me figura que se está concluyendo pero, ¿y el asesino? ¿cree que Hércules Puerot se dedica a la caza de vagabundos? replicó con acento grandilocuente el detective al llegar al vestíbulo nos tropezamos con la señora Oyender que salía a nuestro encuentro háganme el favor de esperar en el salón mamá quiere hablar con ustedes nos dijo la habitación seguía sin arreglar y Puerot tomó la baraja y comenzó a barajar los naipes al azar con sus manos pequeñas y bien cuidadas ¿sabe lo que pienso amigo mío? no repuse ansiosamente pues que la señora Oyender hizo mal en no echar un triunfo debió poner sobre la mesa el tres de picas Puerot es usted el colmo Mon Dieu no voy a estar siempre hablando de rayos y de sangre de repente olfateó el aire y dijo Hastings Hastings mire falta el rey de trébol de la baraja Sara exclamé ¿cómo? de momento Puerot no comprendió mi alusión maquinalmente guardó las barajas ordenadas en sus cajas su rostro asumía una expresión grave Hastings dijo por fin yo Hércules Puerot he estado a punto de cometer un error un gran error lo miré impresionado pero sin comprender lo interrumpió la entrada en el salón de una hermosa señora de alguna edad que llevaba un libro de cuentas en la mano Puerot le dedicó un galante saludo la dama le preguntó según tengo entendido es usted amigo de la señorita Sinclair precisamente su amigo no señora he venido de parte de un amigo ah comprendo me pareció que Puerot señaló bruscamente la ventana y dijo interrumpiéndola ¿anoche tenían ustedes corridos los visillos? no y supongo que por eso vio luz la señorita Sinclair y se orientó no anoche estaba la luna llena vio usted a la señorita Sinclair sentada como estaba delante de la ventana no porque me abstraía el juego además porque naturalmente nunca nos ha sucedido nada parecido a esto lo creo madame mademoiselle Sinclair proyecta marcharse mañana oh el rostro de la dama se iluminó le deseo muy buenos días madame una criada limpiaba la escalera cuando salimos por la puerta principal de la casa Puerot dijo ¿fue usted la que limpió los zapatos de la señora Forastera? la doncella meneó la cabeza no señor no creo tampoco que haya que limpiarlos ¿quién los limpio entonces? pregunté a Puerot mientras bajábamos por la calzada nadie no estaban sucios concedo que por bajar por el camino o por un sendero en una noche de luna no se ensucien pero después de aplastar con ellos la hierba del jardín se manchan y ensucian sí estoy de acuerdo repuso Puerot con una sonrisa singular entonces tenga paciencia amigo mío vamos a volver a montesir el mayordomo nos vio llegar con visible sorpresa pero no se opuso a que volviéramos a entrar en la biblioteca oiga Puerot se equivoca de ventana exclamé al ver que se aproximaba a la que daba sobre la calzada de coches me parece que no vea repuso indicándome la cabeza marmórea del león en la que vi una mancha oscura Puerot levantó un dedo y me mostró otra parecida en el suelo alguien asestó a Ridbon un golpe con el puño cerrado entre los dos ojos cayó hacia atrás sobre la protuberante cabeza de mármol y a continuación resbaló hasta el suelo luego lo arrastraron hasta la otra ventana y allí lo dejaron pero no en el mismo ángulo como observó el doctor pero por qué no parece que fuera necesario por el contrario era esencial y también es la clave de identidad del asesino aunque sepa usted que no tuvo intención de matar a Ridbon y que por ello no podemos tacharlo de criminal debe poseer mucha fuerza porque pudo arrastrar a Ridbon por el suelo no este es un caso muy interesante pero me he portado como un imbécil de manera que se ha terminado que ya sabe usted todo lo sucedido sí no exclamé recordando algo de repente todavía hay algo que ignora qué ignora donde se haya el rey de Trébol bah pero qué tontería qué tontería monami por qué porque lo tengo en el bolsillo y en efecto puerot lo sacó y me lo mostró oh dije alicaído dónde lo ha encontrado acaso aquí no tiene nada de sensacional estaba dentro de la caja de la baraja no la utilizaron mmm de todas maneras sirvió para darle alguna idea verdad sí amigo mío y ofrezco mis respetos a su majestad y a Madame Sara ah sí también a esa señora bueno qué piensa hacer ahora volver a Londres pero antes de ausentarme deseo decirle dos palabras a una persona que vive en Dismith la misma doncella nos abrió la puerta están en el comedor señor si desea ver a la señorita Sinclair se haya descansando deseo ver a la señora Oyender haga el favor de llamarla es cuestión de un instante nos condujeron al salón y allí esperamos al pasar por delante del comedor distinguí a la familia Oyender acrecentada ahora por la presencia de dos fornidos caballeros uno afeitado otro con barba y bigote poco después entró la señora Oyender en el salón mirando con aire de interrogación a Puerod que se inclinó ante ella Madame en mi país sentimos suma ternura un gran respeto por la madre la madre de familia es todo para nosotros dijo la señora Oyender lo miró con asombro y esta única razón es la que me trae aquí en estos momentos pues deseo disipar su ansiedad no tema el asesino del señor Ritmon no será descubierto yo Hércules Puerod se lo aseguro a usted digo bien o es la ansiedad de una esposa la que debo calmar hubo un momento de silencio en el que la señora Oyender dirigió a Puerod una mirada penetrante por fin repuso en voz baja no sé lo que quiere decir pero si dice usted bien sin duda Puerod hizo un gesto con el rostro grave eso es Madame no se inquiete la policía inglesa no posee los ojos de Hércules Puerod así diciendo dio un golpecito sobre el retrato de la familia que pendía de la pared e interrogó usted tuvo dos hijas Madame ha muerto una de ellas hubo una pausa durante la cual la señora Oyender volvió a dirigir una mirada profunda a mi amigo luego respondió sí ha muerto ah exclamó Puerod vivamente bien vamos a volver a la ciudad permítame que le devuelva el rey de trébol y que lo coloque en la caja constituye su único resbalón comprenda que no se puede jugar al bridge por espacio de una hora con únicamente cincuenta y una cartas para cuatro personas nadie que sepa jugar creerá en su palabra bonjour y ahora amigo mío se da cuenta de lo ocurrido me dijo cuando emprendimos el camino de la estación en absoluto contesté quien mató a ritmo yo no oyen del hijo yo no estaba seguro de si había sido él o su padre pero me pareció que debía ser el hijo el culpable por ser el más joven y el más fuerte de los dos así mismo tuvo que ser culpable uno de ellos a causa de las ventanas por qué mire la biblioteca tiene cuatro salidas dos puertas dos ventanas y de estas eligió una sola la tragedia se desarrolló delante de una ventana que lo mismo que las dos puertas da directa o indirectamente a la parte delante de la casa pero se simuló que se había desarrollado ante la ventana que cae sobre la puerta de atrás para que pareciera pura casualidad que Valery ecligiera a Dismith como refugio en realidad lo que sucedió fue que se desmayó y que John se la echó sobre los hombros por eso dije y ahora afirmo que posee mucha fuerza de modo que los hermanos se dirigieron juntos a Mon Dessir sí recordará la vacilación de Valery cuando le pregunté si no tuvo miedo de ir sola a casa de Redbone John Ogender la acompañó suscitando la cólera de Redbone si no me engaño el tercero disputó y probablemente un insulto dirigido por el dueño de la casa a Valery motivó que Ogender le pegase un puñetazo ya conoce el resto pero ¿por qué motivo le llamó la atención la partida de Bridge? porque para jugar a él se requieren cuatro jugadores y únicamente tres personas ocuparon durante la velada el salón yo seguía perplejo pero ¿qué tienen que ver los Ogender con la bailarina Sinclair? pregunté no acabo de comprenderlo amigo me maravilla que no se haya dado cuenta a pesar de que miró con más atención que yo la fotografía de la familia que adorna la pared del salón no dudo de que para dicha familia haya muerto la hija segunda de la señora Ogender pero el mundo la conoce con el nombre de Valery Sinclair ¿qué? ¿de veras no se ha dado cuenta del parecido de las dos hermanas? no confesé por el contrario me dije que no podían ser más distintas es porque querido Hastings su imaginación se haya abierta a las románticas impresiones exteriores las facciones de las dos son idénticas lo mismo que el color de sus ojos y cabello pero lo más gracioso es que Valery se avergüenza de los suyos y que los suyos se avergüenzan de ella sin embargo en un momento de peligro pidió ayuda a su hermano y cuando las cosas adoptaron un giro desagradable y amenazador todos se unieron de manera notable no hay ni existe nada tan maravilloso como el amor de la familia y esta se sabe representar de ella ha sacado Valery su talento yo, lo mismo que el príncipe Paul creo en la ley de la herencia ellos me engañaron pero por una feliz casualidad y una pregunta dirigida a la señora Oyender que contradecía la explicación acerca de cómo estaban sentados alrededor de la mesa de bridge que nos hizo su hija no salió Hércules puerot chasqueado que dirá usted al príncipe que Valery no ha cometido ese crimen y que dudo mucho que pueda llegar a darse con el vagabundo asesino así mismo que transmita mis cumplidos a Sara que curiosa coincidencia me parece que voy a ponerle a este pequeño caso un título la aventura del rey de trébol le gusta amigo mío audio libros Jorge Estupiñán la nueva forma de leer libros